El primer hombre bautizado por el Espíritu Santo de Dios ¡Alguien que haga ruido! ¡Y ahora ya vive en esta hora! Te va a dar un aplauso, va a ser lo fuerte que pasa. Ahora, ahora, ahora permítame explicarle esto. ¿De dónde es que sale Pentecostés? La gente dice que Pentecostés sale en el Nuevo Pacto, es cierto, pero en el Antiguo Testamento se menciona Pentecostés. Y sobre todo, ¿dónde fue que comenzó la historia de Pentecostés? En el libro de Génesis, capítulo 11. Donde la Biblia declara, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Dice la Biblia, y las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, creyeron una llanura en la tierra vecinal. Y allí estos hombres dijeron, vamos a hacernos un nuevo nombre, por si algo sucede que todos nos conozcamos. Pero ellos no se imaginaban que Dios, como lo conoce todo, no les iba a cambiar el nombre. Lo iba a complicar, les iba a cambiar el idioma. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a crear la Torre de Babel. El significado de la Torre de Babel significa la puerta que te lleva a Dios. Y hoy yo quiero que usted entienda que hay gente que bajo sus propias intenciones quieren buscar a Dios, pero no lo buscan de la forma correcta para hacerlo. Bueno, hay pruebas, y escuche bien, hay pruebas arqueológicas en la vieja Babilonia de una torre de 153 pisos, 400 pies de ancho, y hay pruebas arqueológicas que indican que ahí se practicaba la astrología. Ellos querían abrir la puerta hacia Dios de forma equivocada. Y la B significa la puerta que te lleva a Dios. Más sin embargo un día Dios desciende para ver lo que hacía y les cambió el nombre de la Torre de Babel y le llamó Confusión. Porque ahí fue el primer Pentecostés, pero el Pentecostés que vino fue para confundirlos a todos. Levanta tu mano y alabalos y capelos. Diga conmigo, ¡guau! Ahora, ahora, hay algo que yo quiero que usted entienda, y es que en la Torre de Babel hubo confusión, pero en el Nuevo Pacto aconteció algo diferente. Por eso yo quise especificarle muy bien la diferencia de estar confuso a estar sorprendido porque cada uno le entendía hablar en su propio idioma. Oye bien lo que le voy a hablar. La Biblia dice en el libro de Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, esta palabra, Pentecostés, viene del griego quincuagésimo, que significa cincuenta. Y esta fiesta es una fiesta que se celebraba cincuenta días después de la Pascua. Y para los israelitas había muchas fiestas, pero una de las terceras fiestas más importantes es esta, la fiesta de Pentecostés. Y oye bien, y no es simplemente eso, sino que también la fiesta de las Pascuas y la fiesta de los tabernáculos. Y hoy yo quiero explicar que la Biblia describe cuando llegó el día de Pentecostés. Llegó un momento abajo, una fiesta indicada, donde estos hombres estaban preparados para recibir la visitación del Espíritu de Dios. Y hoy yo quiero que usted como iglesia entienda que lo que Dios promete lo cumple. Yo no sé que Dios te ha hablado, no sé que Dios te ha prometido, pero hoy Dios me dio esta palabra y me dijo, dile que lo que yo prometo lo cumplo. Lo que Dios promete lo cumplo. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que te iba a regresar, Dios lo va a hacer. Yo no sé que Dios te ha hablado, quizás para usted es difícil, pero no para Dios. lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Dale con el coro, dile, Dios lo va a cumplir. Dile, Dios lo va a cumplir. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús estando con los discípulos les había prometido a ellos que Él se iría, pero que Él enviaría un Consolador. Él enviaría un Consolador para que estuviera con ellos y no simplemente eso, sino también para que los bautizara, los dotara de poder, los dotara de unción, de conocimiento, de valentía sobre todo. Porque a pesar de todo, los discípulos, aunque no todos, tenían miedo, tenían temor. Y es necesario que usted comprenda que cuando llegó el día de Pentecostés, la Biblia dice estaban todos unánimes juntos. oigan lo que dice unánimes juntos. Y busqué el significado de la persona unánime es persona que conviene en un mismo parecer, en un mismo dictamen, en una misma voluntad o sentimiento. Pero me fui a estudiar la palabra griega, oiganme, de donde salió la palabra unánime y descubrí que homos significa igual y tubos significa espíritu o mente. Estaban en una misma mente, en un mismo espíritu, porque ellos se reunieron en el aposento. Ellos se reunieron porque Jesús les dijo que no salieron de Jerusalén hasta que fueron revestidos de poder de lo alto. Ellos estaban en un mismo espíritu, orando todos por el bandido del espíritu santo de Dios no simplemente estaban unánime, sino que estaban juntos, Dios conmigo, juntos, Dios de nuevo, juntos. Y esta es la forma en que Dios quiere que la iglesia ande. Que cuando nos unamos, nos unamos con una misma mente y un mismo espíritu. y escuche bien porque para que Pentecostés cayera, tenía que haber obediencia. La obediencia fue producto de que ellos recibieran el poder porque si se hubieran ido de Jerusalén, ellos no hubieran recibido la opción del Espíritu de Dios. Y le voy a decir, hermano, no era fácil para ellos quedarse en Jerusalén con Timar cuando había una persecución porque apenas habían pasado 50 días desde donde Jesús había sido muerto y resucitado. Había una persecución exagerada en Jerusalén y todavía en la actualidad me sorprendió estar en la tierra de Jerusalén y cuando caminaba está dividido, todavía palestinos viven ahí y en una ocasión mientras caminaba por Jerusalén me sorprendió que habían dos policías escortando a un judío para pasar en la misma Jerusalén de un lugar a otro yo le pregunto al pastor ¿por qué hacen esto? y me dijo hay que tener cuidado porque aquí vienen los palestinos y aquí vienen los judíos entonces es tremendo decirle a usted que era complicado y difícil obedecerle pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando uno ama a Dios aunque le cueste uno lo hace mire le voy a decir algo yo tengo mis hijos de 3, 5 y 7 años para mi no es fácil cada vez que salgo y mi niño me agarra de la piel y me dice papá yo no te vaya llorando usted se cree que para mi es fácil cada vez que me iba que veía a mi niña llorando que decía papá te vas de nuevo no es fácil yo salía por la puerta llorando y decía Dios dame fuerza pero yo entiendo que si yo pongo a Dios primero Dios tiene control de mi casa y tiene control de los míos cuando se atreven a adorar a Dios y para ellos no era fácil el quedarse en Jerusalén en los tiempos de persecución pero ellos decidieron obedecer a Dios y cuando usted decide obedecer a Dios oiga lo que sucede se lo estoy dictando punto por punto escucha bien cuando llegó el día de Pentecostés uno estaban todos unánime juntos y oiga lo que sucede y de repente my God diga conmigo wow wow de repente de repente oye no se lo esperaba no se lo esperaba Gracias por ver el video.